Cuidado, hay un Capcan en el baño Caveira Realmente tienen Caveira, bro Madre mía, tú ¿Quién juega Caveira aquí, bro? Ya, ¿quién juega Caveira aquí? Eso es lo que digo El que muera por Caveira, francés Pues calla que... Solo... Yo como me mata a mí, te juro que reviento la tele El monitor lo parto Al Leon y Capcan creo que es el mío Vale, pues ahora se no pone el nombre Caid muerto Voy para allá Está bajo el Cave Sí, he roto el Cave del otro lado Que lo se ha puesto en el techo Joder Finca boost Ah, no, que baneáis finca siempre Caveira, muerta, muerta Caveira Ya está, ya Podéis brichear, eh ¿Me meto, amigo? Hay uno, hay uno, un piano ¿Me metes? Espérate, ahí dice ¿Cómo está a punto? Limpio, tío ¿Cómo está a punto? Muerto ¿Cómo está a punto? Bueno, este es que os salís hoy, chicos What the hell Y partida más, no sé Por cierto Mira, 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 me lo he encontrado En esta sala ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Y este? ¿Se muere? Mira, lo miro Quiero hacer wall van a la esquina Esquina derecha de la pared Bueno, hacer... Ah, 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 ah Wall van a la esquina derecha ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! Está ahí, eh No se ha movido ¿Sí? Está tumbao, está tumbao, tumbao, sí Está tumbao Qué buena Buena, guay Buena, guay Mi mirador de piano ¡Francés es el último! ¡Francés es el último! Es Enrique, que la ha balmado ¡Ah, ah, ah! ¡Jamás eres francés! ¡Jamás! ¡Lo juro! ¿Y yo a dónde va este? ¿Y yo a dónde va el Capca? ¿A dónde va el Capca, hermano? ¿Eh? 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 Capca se tira abajo, eh Ah, que estás abierto ¡Pustia! ¡Toma! Vaya por Dios ¡Toma! ¡Para la presa de luz! Piquea, Demp, piquea Piquea, piquea Piquea, piquea Piquea, piquea Está abajo, venda, planta Salta por la calaboya Arriba Arriba ya ¿Verdad? ¿A que se la hace el Capca, hermano? Tírate, tírate ¿Me tiro? Espera, espera Me voy a dromear, bebé Sigue ahí, ¿no? Tío, es que no puedo ir la puta jala Tírate, tírate, confía en nosotros Tírate En serio, el poder de la amistad, bro Tírate, tírate, tírate Y el KD ¡Que tal? ¡Está la asa ahí, milipollas! ¡Pero si me ciegas! ¡Tú, tírate, hermano! ¡Qué malo que es! Y el KD ¡E, cúbreme! ¡Muy bien! Y el KD Ay, que está haciendo respawn aquí el muy cono ¿Verdad? 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 Mira como chupa nieve Vaya bloqueo, te dijo, loco ¿Estás la esquina aquí? Parecía Nico, ¿eh? Detrás de Es Nico, ¿eh? Es Nico, ¿eh? Tico, ¿vas a permitir que llegara esas cosas? Pregunto No, no, no Yo estoy intentando jugar, tío, tranquilo Estoy en bakery Al lado del mueble Hostia ¿Pero será manco? Habéis matado al que me estaba intentando romperla Sí, 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 sí Muerto Muertísimo Vale, entonces esa mira ya no corre prisa de romperla Porque obviamente no hay nadie No hay nadie ahí A ver si podemos brecha Yo me la abriría, incluso Yo tengo el pasillo, más o menos, ¿eh? Con un dron Hola A ver A ver Wrestling fan El escudo, tío Le he tirado una piña al escudo y lo... Me vuelvo a llevar esto, que hay un muti Mira muerta Esmo que está en... En fogona ¿Podemos abrir o imposible? Twitch Rojas uno Twitch mi reina Pégale un taser a esa mierda No tengo dron Me lo rompieron los dos Están campeándolo Espérate, aguanta, aguanta, aguanta Voy para arriba Tardo... 20 segundos ¿Pinean otra vez el bandit? Rojas Me rompió el dron, pero está aquí Tengo un dron Si va mini, ¿eh? Que los... A ver, Enrique, aprovecha el... Roto un bandit Y... Roto el otro Vale No pasa nada, tío De verdad que no pasa nada, te lo juro Temado de lleno con el puto gumo, tío Que al abrirlo, que pedazo de fati Ahora tendría que tener la gonzix, ¿ves? Un restaurante Un restaurante Un restaurante aquí Un 4 Tengo humos, ¿eh? ¿Tiro? Solo hay 200 Tira humos, eh Vamos, smoke, ven Piquea El smoke Muerto No, aquí, solo hay un repunto Se va a meter Planto Puerta doble 4 ¡Ah! Vuelvo a plantar ¿Puedes tirarme otro humo o no? No, no tengo más Se ha tocado el smoke Vale, voy a hacerme la jugada mágica, ¿eh? Esta es uno de vida, creo No vi bien la kilitón Esta es la jugada magistral, ¿eh? Se vea que es más grande que mi zapata Joder, quería hacer la jugada magistral Se ha adelantado el perro Bah, luego la past Sí, marcho Estoy marchando Pero qué bien, bro Pero la geometría con la que busquiste los jaguers me parece alucinante A ver, a ver Qué locura, tío Joder ¿Cómo lo haces? Es flipando, bro Déjame matar a uno que viene por aquí corriendo Mira, quieres jugar doble escudo para que gasten cosas Hay una osa Unos Baker y ya, mis locos Déjame ponerme aquí Me matan, tío Metan a Jäger Tío, si es que soy malísimo ¿Quién me hace igual a Jäger, macho? Me tengo igual a... Ah, bueno, claro Me tiene 11-4, ¿eh? ¿No? Mira, porque están los Jägers geométricos, ¿eh? Que si no Voy a mirar ese último Stats, a ver Cuidado, otro va a caer asesinado a mis pies Uy, eso es ventana de Mini-Bakery Madre Otro ha caído Nada, van cayendo uno tras otro Ahora, vamos Yo repetiría aquí abajo, pero esta vez yo no me muero Atrás Es que no está reforzada esa mierda No Está muerto, pero ya me ha matado Perdón, me voy a hacer rey, tío No he salido ¿Se puede cerrar? Cierro yo, eh, si quieres Vale, cerro Cerras Abren aquí en... Ah, vale, que hay mute Déjame a que llegue Yo de esa vez a él No Que no, que no Vuelo Equipo, atacante, eliminado Misión GG, ahora sí Coño Joder, el suelo, macho Que pasaba, eh, del jugador Ya ves Bip 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 ¡Suscríbete!